¡Muchachos! Espero que estén muy bien el día de hoy Y antes que nada quiero pedirles que dejen su buen like y su buena suscripción Porque lo que se viene es increíble Hace unos días subí un vídeo donde yo abrió unos sobres en mi cuenta de XS Mobile Y la verdad es que me tocaron los mejores jugadores que podrían haberme tocado Así que yo dije ¿Qué pasa si le digo a mi hermana de 14 años que venga y abra mis sobres de intercambio en XS Mobile? ¿Será que me consigue un jugador de ese sobre? ¿O tal vez tenga mala suerte como yo? Pues ya lo averiguaremos No olviden dejar un buen like y una buena suscripción Muchachos, ella no está aquí porque realmente es un poco tímida Es la primera vez que sale en YouTube o la segunda vez Porque hace años ya subí un vídeo con ella que también fue muy apoyado Lo pueden ver aquí Así que nada gente, vamos de una vez con la acción Que esto la verdad va a estar muy bueno Ojalá, ojalá, ojalá que me toque algún jugador bueno por favor Te lo pido Dios, te lo pido Muchachos, ya nos encontramos dentro del XS Mobile Y ojo, mira, lo que yo sé de Barbie yo creo que es lo que tú sabes de FIFA ¿Sabes mucho de FIFA o no? Nada ¿Nada? Es la primera vez que juegas o que ves algo de esto, ¿no? No has visto ni un vídeo de FIFA Ah, no O sea, no has visto mis vídeos Ven, ya la descubrimos gente Está bien, está bien No te juzgo, no te culpo Pero mira, yo te voy a traer O te traje como amuleto de la suerte ¿Por qué? Mi mamá El otro día vino Abrió dos sobres Y me tocaban los mejores jugadores de esos sobres O sea, cosa que a mí nunca me pasa Yo abro, gasto Diez dólares Digo, cien dólares Y no me toca nada Mi mamá vino, lo gastó un dólar Y le tocan los mejores jugadores ¿En serio? ¿En serio? Entonces yo quiero ver si la mala suerte soy yo Yo te voy a dar el poder de que tú abras mis sobres de intercambio Porque, ojito, si este vídeo es muy apoyado Tiene mucho apoyo Vamos a abrir estos sobres que son los mejores, ¿ok? Ok Ok, mira, estos sobres que tienen los mejores jugadores ¿Conoces alguno? No ¿Ninguno? No ¿Ni Henry? No Ninguno ¿Ninguno? No Ok, ok Yo estoy seguro que si me voy aquí Vas a conocer alguno A ver ¿Conoces alguno? No ¿No conoces a Mbappé? No ¿No conoces a Mbappé? Ok, ok, ok Ya va, ya va Pero este sí lo conoce Ah, ese sí Ok, ya va, ya va Y a quién más A ver, a ver ¿Tienes que conoce a otro? Estoy suponiendo seguro A Messi Que es el más... A Messi, ¿no? Claro, sí, a Messi ¿Y no conoces a otro más? No ¿No hablas de un futbolista más? Este, ¿cómo que...? Aparte de Messi y Cristiano Eh... Neymar Neymar ¿No conoces a Vinicius? No Ve, ya estamos grado Yo tengo que ser deporte Te tengo que educar, está bien Mira Vamos a abrir estos sobres Ya Yo no vamos a abrir Los vas a abrir Yo voy a estar aquí solamente acompañado Tú vas a ser la host del video Ok Y te voy a explicar cómo es esto Mira, ve Para poder hacer los intercambios Tienes que meter varios jugadores Yo los voy a poner Y tú vas a darle ¡PAM! Intercambio Y se van a abrir ¿Cómo? A ver Mira, mira, ok Te explico Creo que fui muy rápido, ¿no? Creo que no lo expliqué Sí, muy rápido Lo expliqué Ok, ok Mira, bueno Vamos a poner jugadores aquí Distintos jugadores ¡PAM! Vamos a llenar estos espacios, ¿ves? Y a veces porque los llenemos Vamos a abrir los intercambios ¿Qué nos pueden dar estos jugadores? ¿Conoces alguno de aquí? No ¿De Jong? No Estoy seguro que conoces a Rubén Díaz No Ya sé Tony Kroos No ¿No conoces a Tony Kroos? Min Pero es mi jugador favorito ¿No conoces a Benningham? Min Eh... A Kane? Min A Lukaku ¿A ninguno, Chantal? No A Carvajal No Bueno, 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 bueno Estamos empezando mal, ¿eh? Pero mira, mira, mira Voy a ponerte los jugadores Ya Y tú vas a abrir el sobreintercambio, ¿va? Ok ¿Me aseguras que me vas a sacar un buen jugador? No, pero... Lo vas a intentar Sí, lo voy a intentar Ok, ok Ok Ya le seleccioné los jugadores de intercambio Ahora todo está en tus manos Ay Dale intercambio A la cuenta de 3 2 1 Dale, pues Desbloquear Ok Yo te voy a guiar Dale una vez a la pantalla Pan Te imaginas que nos toque algo bueno Yo te voy a avisar Ok Ok Chantal Si toca algo bueno tienes que gritar Austriaco Delantero Savitzel Grita No, ahorita Qué estafa, bro Loco Loco Dale, dale, dale Está bien Pues mira ¿Lo conoces a él? A Cochorashvili Yo tampoco Bueno Vamos con el segundo sobre Mira, te noto nerviosa, Chantal Tú no eres así, ¿eh? No, tengo sueño ¿Tienes sueño? Pero si son las 2 de la tarde Es que es mi hora de... Yo a tu edad ¿Sabes qué estaba haciendo? Jugando fútbol a 40 grados Dale intercambio, pues Listo, rápido Chantal Tienes que tocar algo bueno ¿Sabes qué? Mira, me voy a voltear Y tú me vas a decir el nombre, ¿ok? Dale Tú me vas a decir el nombre ¿Qué? Tú me vas a decir el nombre, espérate ¿Ok? ¿De qué banda eres? No sé No sé Ni sé dónde Ok, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Kadiuglu ¿Cómo? Kadiuglu ¿Kadiuglu? ¡No! ¡No! Kadiuglu Pero este loco Está bien Mira, estos jugadores Lo bueno de esto es que los podemos seguir intercambiando ¿Sabes? Ya, ya Eso es lo importante O sea, no son jugadores que se van a desperdiciar Voy a ver esta vez Voy a ver esta vez Tiene que tocar uno bueno, de verdad Tiene que tocar uno bueno Eres mi amuleto de la suerte No, no creo Eres el gato de la suerte, Chantal Turquía, otra vez Sí, espérate Que si es que ganó uno es bueno, ¿eh? Es bueno, malo Chantal Hemos conseguido el mejor jugador ¿En serio? ¡No! ¡Los cagán! Pero y esa vaina de la boca Ok, ok Bueno, mira que el proyecto está fracasando, ¿eh? Estamos muriéndonos O sea, literalmente si este es mi equipo Estoy en la olla Cuidado con eso Ya, ya, ya Ok Nos quedan solamente cuatro Tres Dos aquí Y el más roto Bueno, ni siquiera ya dices nada O sea, la verdad es directamente tú, ¿ok? Está bien Ya agarro confianza, gente Eso me gusta, ¿eh? Ojo Chantal Rumano Estancho de nuevo No puede ser Chantal Chantal Hay que hacerte una limpia, ¿eh? Hay que hacerte una macumba Porque Mira, mira que si yo estoy grave Estás peor que yo, ¿eh? Está bien No te culpo Es mala suerte de principiante Vamos con el último sobre de aquí Después de esto vamos a abrir el verdadero roto que es este Este es el boss final, Chantal Ya Solamente tenemos un intento aquí, ¿eh? Un intento, Chantal Uno solo Ok, ok Muchachos Solamente nos falta un sobra de intercambio, ¿eh? Mira que no me ha tocado nada bueno, Chantal ¿Te sientes decepcionada de ti misma? No ¡No! ¿Tu culpa? ¿Mi culpa? Sí Ay, bueno Tú me pegas tus vibras Yo te pego mi vibra Mira, mira Y encima me corre, gente Yo que la traigo para acá Mira Cómo me trata Muchachos Última oportunidad Dale Ah, ya Dale, ya, ya Todavía has empezado Dale Tiene que tocar algo bueno, loco Por favor, Chantal Chantal Algo bueno, ¿eh? Yo estoy 100% seguro de que va a tocar el mejor jugador de todo De todo No Pinchamos, Chantal Es escocés ¿Lo conoce? No No lo conoce Pero si él te cargaba cuando eras pequeña Ardeada Ok, a ver Déjame ver si podemos hacer este Oh, mira Podemos hacer este, Chantal Qué buena suerte O sea Los dos jugadores que conseguiste al final Valió al final Dura, dura Me gusta, me gusta tu actitud Me gusta Gente Lo que acabas de hacer fue una jugada magistral ¿Sí? Sí, bueno Buenísimo Buenísimo Ok, mira Vamos a hacer algo Tú selecciona los jugadores Uno, uno Son cuatro Uno, uno Ok, confirmar Chantal Último sobre de intercambio ¿Ok? Este sobre puede serlo todo Escúchame Bebe fijamente Aquí tiene que tocar algo bueno Si no toca algo bueno ¿Sabes lo que pasa? Ok Nada Ok Pero ok Tiene que tocar algo bueno ¿Conoces a Butragueño? No ¿Conoces a Rodri? No ¿A Black? No ¿A Bruno Fernández? No ¿A Bernardo Silva? No ¿A Rubén Díaz? ¿Niccolo Varela? No ¿De Jong? No Van Dijk No ¿Birds? No ¿Cross? No ¿Salivá? No ¿Krisman? No ¿Mbappé? No ¿Mbappé no conoce? Sí ¿Nombre nada más ¿Walker? No ¿Dellingham? No ¿Foden? No ¿Keddy? No ¿Keddy? No sé ¿Guardiol? No ¿Lukaku? No ¿De Bruyne? No ¿Y Mario Gómez? No ¿A cuántos conoces? Uno ¿Uno solo? ¿Mbappé? ¿Mbappé? Increíble Increíble Chantal Todos en tus manos ¿Ese es donde juega? ¿Mbappé? Es mexicano No me tiras porque en Francia Dale pues ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Es francés? ¿Mbappé? ¿Kylian Mbappé? ¿No has escuchado la canción? Yo tampoco Dale pues Ok Desbloquear Chantal Última oportunidad Bro Bro ¿Te imaginas que te diga francés? No te la puedo creer Chantal Nos acaba de tocar El peor de todo ¡No te creo! ¡El peor! Pero es que no tiene sentido O sea, no tiene sentido No nos tocó nada bueno No, hombre Chantal ¿Cómo te sientes? Mal Porque por tu vibra Por mi vibra Mira Me pegaste la mala suerte ¿Viste? ¿Saben qué? Le voy a dar una última oportunidad Porque mira Nos fue mal hoy Te fue mala suerte Voy a gastar el último F.I.C. Que me quedan Solamente para que nos salga algo bueno Ok Dale Chantal Tienes que darle aquí Donde dice 200 Ay, si me quise gastar plata Siempre quise gastar plata Ese es de mi plata Chantal Esos son como 500 dólares De pana Dale Pan No, no, no Tienes que darle de nuevo Dale de nuevo Continuar Y ahora sí Chantal Se miente lo bueno Dale, dale, dale ¡Dale! Va a tocar algo bueno Si sale de la bandera de Francia Gritamos ¿Se lo intentó? ¿Ley del Tavo? Bro Bro, hay que hacerte un espojo de pan ¿Ley del Tavo? ¿Qué le puede hacer? Ni un jugador bueno Ni un jugador bueno, en serio ¿Qué te puedo decir? Está bien Pero es que no te culpo Porque que nos tocara algo bueno ahí Era exigirle mucho a la vida, ¿ok? Pero mira Si este video es apoyado Si tiene muchas visitas Si la gente da like Si la gente te quiere ver de nuevo en este canal No obstante a eso Vamos a abrir los sobres más chelados de FSMobile ¿Un trato o qué? Dale ¿Un trato o qué? Y si el otro video es apoyado ¿Qué vamos a hacer? No sé Con chale Chantal Vamos fuera de cámara Vale, ya te dije lo que vamos a hacer Muchachos Y ese ha sido todo el video por el día de hoy La verdad es que fue un poco Mal No, estuvo bien ¿Estuvo bien? Eso creo No, no, no Está bien Mira Dile a la gente que deje su buen like Y se suscriban Dile Gente Dejen su like y suscríbanse Suscríbanse Y denle like al video, por favor Y nos vemos en el siguiente video, muchachos Ya saben Si este video es muy apoyado Vamos a abrir los sobres más rotos De todo FSMobile O sea, ahí mira Vamos a gastar dinerito, ¿eh? Hasta la próxima ¡Adiós! Adiós Chao Ay, pobrecito No, me echan tal No, me echan tal No, me echan tal No, me echan tal